Siempre creyendo que puede cambiar, siempre de farol Ella es fen fatal, yo fui su bufón Nadie le podía parar, era su función Tras unas copas, palabras de más en su contestador Cambiaste, miraste a otro lado, así tan de repente Tuve tu recuerdo tatuado y presente en la frente Jugaste conmigo, contigo y mis ganas de verte Cambiaste, dejaste este cuerpo que aún está caliente Nadie se podía librar de su temido aguijón Y su veneno adictivo y letal fue mi despertador Nadie le podía sacar de su estudiado guión Una guindilla trilera y genial Y un argonauta de su amor Cambiaste, miraste a otro lado, así tan de repente Tuve tu recuerdo tatuado y presente en la frente Jugaste conmigo, contigo y mis ganas de verte Cambiaste, dejaste este cuerpo que aún está caliente Y ahora no sé qué hacer, ni qué decir Si te digo adiós, me crece la nariz Te miento, me miento, lo siento, soy así Que es el amor, un frenesí